El Señor ya está pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad de Copacán. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, en comunión al Espíritu Santo, esté con todos ustedes. En colmo tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a participar de la Santa Misa. Es el Señor que nos convoca para estar con Él y nos invita a regresar cada vez a sus manos de Padre. Por eso, con humildad y confianza, en un momento de silencio, pidamos el perdón al Señor por nuestros pecados. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la bendita, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido. Dios, nuestro Padre de amor y de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebramos la Santa Misa por todos nosotros, nuestros familiares, amigos y bienhechores, y por las personas que piden, que recebo por ellos cada día, de una manera especial, encomendamos al Señor. El descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Lucía Guatía Mano, Clavis Calvimonte Silva, primer mes de fallecimiento, Jesús Donald Oren Chávez y Luis Dante Morales Castelo. Rezamos también por el descanso eterno de la mamá de nuestro Señor Ricardo Centenas, el presidente de la conferencia episcopal. Nos unimos en oración también por los médicos, enfermeras, policías y militares, por nuestras autoridades. Rezamos en este día especial por toda la familia redentorista. Son quienes han guiado el vicariato de Reyes desde su inicio y que todavía comparten la vida misionera en nuestra jurisdicción. Rezamos por quienes han pasado por esta casa y por todas las casas y que gozan ya de la vida eterna. Y rezamos por el ministerio de quienes están todavía al servicio de la iglesia en el vicariato de Reyes. Dios nuestro, que suscitas continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos imitar de tal modo el celo por las almas que animó al Obispo San Alfonso María, que podamos alcanzar con Él la recompensa del cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. 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 Lectura del libro de Jeremías. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, Jeremías es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo, El Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído y ahora enmienden su conducta y sus acciones y escuchen la voz del Señor el Señor su Dios y el Señor se arrepentirá del mal con el que los ha amenazado En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo pero sepan que si ustedes me hacen morir arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras A Hicam, el hijo de Zafán, el protegido de Jeremías impidió que fuera entregado en manos del pueblo para ser ejecutado Palabra de Dios Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin Sácame del lodo para que no me hunda Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas Que no me arrastre la corriente, que no me trague el abismo Que el pozo no se cierre sobre mí Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin Yo soy un pobre desdichado, Dios mío Que tu ayuda me proteja, así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin Que lo vean los humildes y se alegren Que vivan los que buscan al Señor Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin ¡Aleluya! 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 Este es Juan Bautista El Señor este con ustedes y con su espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria al Señor La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados Este es Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, No te es ilícito tenerla. Herodes quería matarla, pero tenía miedo al pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes les dejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, Tráeme aquí, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los olvidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recupieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria al Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que hoy escuchamos tiene una mezcla de sentimientos. La primera lectura, la continuación del día de ayer, Jeremías acusado por anunciar la palabra de Dios. Y es evidente, la palabra de Dios siempre es incómoda, sobre todo cuando nos hace recuerdo de que nuestras actitudes no siempre son las mejores y entonces intentan eliminar a Jeremías porque él les hace notar las dificultades, los errores, el abandono de Dios, el hacer su vida como le da la gana sin contar con la presencia de Dios. Jeremías dice, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Yo no las digo porque quiero, sino porque me las mandaron y me mandaron decirla tal cual. Y por eso se las digo de esa manera. No hay que eliminar porque tú dices cosas malas. Y entonces al que dice cosas malas hay que sacarlo del medio. Y hay que poner al que habla bonito, al que dice cosas que agradan al oído, al que dice cosas que hacen sentir seguros y cómodos. De repente son esas cosas que nosotros tenemos que poner por delante en nuestra vida. No la comodidad, no las cosas que nos agradan escuchar. No la comodidad, sino revisar qué estamos haciendo para poder sobrellevar situaciones difíciles que nos tocan. El profeta Jeremías no le queda de otra que obedecer la palabra de Dios, porque es Él quien lo envía, quien lo manda a proclamar que el pueblo no está viviendo de acuerdo a las enseñanzas que el Señor les ha dado. El Evangelio, por su parte, nos propone meditar este encuentro de Jesús con Herodes, aunque sea solamente de oídas, y hace memoria de cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Otro hombre que hablaba a Herodes de las cosas que no debe hacer, y que debe vivir de acuerdo a cómo el Señor ha dado su palabra. Y es verdad, siempre es mejor el orgullo, siempre es mejor hacer caso a los instintos, si vale la pena decirlo. Y por eso la muerte de Juan el Bautista. El hombre que dice la verdad, el hombre que alienta a cambiar de vida, el hombre que alienta a tener nuevas actitudes que lleven a un encuentro personal con Dios, es decapitado solamente por un capricho, solamente porque a alguien se le ocurrió que era incómodo, que no le dejaba hacer de su vida lo que le da la gana, y por eso es eliminado, es sacado del medio. No se dan cuenta que Jesús también le está cerca, y está para denunciar las cosas que no son buenas, y atraer a muchos a las manos de Dios nuestro Padre. Hoy que se celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, también es importante repensar en nuestra vida como discípulos misioneros al servicio de la Iglesia. Somos nosotros quienes anunciamos la Palabra de Dios sin matices, sin tener que estar adornando cosas. Somos nosotros quienes anunciamos la Palabra de Dios de una manera sencilla, que pueda llegar a todas las personas quienes nos escuchan. Decía San Alfonso que nosotros debemos preparar la predicación de la manera más sencilla posible, para que nos entienda desde el más pequeño hasta el más grande, sin tanta teología, sin tanta palabra rebuscada, que seamos directos y que anunciemos a los demás la alegría del Evangelio, sin descuidar la vida moral que nosotros debemos llevar por delante, porque no es solamente hablar, es vivir, decía San Alfonso María, es vivir esta Palabra de Dios que nos aliente también poder comunicarla. Hoy en este día, que también se dedica a la Virgen María, pues recordamos a este hombre enamorado de la Virgen María, su libro Las Glorias de María, nos avientan también a ser cercanos a ella, unirnos en oración, agarrarnos de su mano y pedirle que sea ella quien nos conduzca hasta el encuentro de su Hijo Jesús. Pues bien, pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nosotros busquemos de escuchar siempre la Palabra de Dios, que la hagamos vida en nuestra vida cotidiana, que no sea solamente palabra que escuchamos y que nos recuerda cosas que tenemos que hacer en el momento, pero que después nos olvidamos, que no sea solamente semilla regada en el camino, semilla regada entre piedras, entre espinas, que seamos semilla, que cae en tierra fértil y que demos fruto abundante al servicio de la Iglesia y sobre todo al servicio de nuestros hermanos más necesitados. Que el Señor nos bendiga, bendiga a nuestras familias y de una manera especial, que bendiga y acompañe la familia redentorista en este día y en toda la vida misionera. Amén. Amén. Presentemos ahora nuestra oración al Señor. A cada invocación decimos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Recemos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por los sacerdotes religiosos y religiosas, por nuestros agentes de pastoral, que todos demos testimonio de este Evangelio de vida. Oremos, Padre, escúchanos. Recemos al Señor por las familias, por nuestras familias, para que nunca les falte lo necesario para vivir dignamente. Oremos, Padre, escúchanos. Recemos al Señor por los ancianos y enfermos, de una manera especial aquellos que padecen en los hospitales, en sus casas, víctimas de esta pandemia. Oremos, Padre, escúchanos. Recemos al Señor por quienes encomiendan a nuestra oración, por aquellos que piden que recemos por ellos, que el Señor les conceda lo que con fe piden. Oremos, Padre, escúchanos. Recemos también por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de nuestros seminaristas. Oremos, Padre, escúchanos. Recemos de una manera especial por toda la familia redentorista, que el Señor les bendiga con abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas, que el Señor los anime a ser misioneros del Padre. Oremos, Padre, escúchanos. Recemos también por nuestros hermanos difuntos, Lucía, Guatía, Mano, Gladys, Calvimonte, Silva, Jesús, Donald, Coré, Chávez y Luis Dante, Morales, Castelo. Que el Señor los reciba en su reino. Oremos, Padre, escúchanos. Dios y Padre misericordioso, recibe en tu bondad nuestra oración, que confete hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resentemos el pan y el bien. Por los niños que empiezan la vida, por los pobres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, le ofrecemos el vino y el pan. Amén. Pan y el vino sobre el altar, todo ofrendad de amor. Pan y el vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y el vino sobre el altar, todos retras de amor. Padre y vido serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, enciende en nuestros corazones el fuego del Espíritu que concediste a San Alfonso María para celebrar estos misterios y presentarse ante ti como ofrenda santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y unidos con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo llenos están los cielos y la tierra de su gloria hosana en el cielo hosana, hosana bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es el verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que en Dios te envíe tu santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan se bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomó y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador a quien por su pasión y por él en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre convulgamos fortalecenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco con nuestro Obispo Guadalubén con Señor Carlos nuestro Obispo Emérito con los demás Obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sentas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida y la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y los mártires los santos reyes San Alfonso María y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal sí Señor líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu o correro que en el mundo limpias toda ilimito Ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Oh Cordero que en el mundo limpias toda ilíquida, ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felicen los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de quien te des en mi casa, pero una palabra de Dios me abatará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Es hermoso ver el batal de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Oremos. Señor Dios, que constituiste a San Alfonso María, predicador y fiel misionero de tan santo misterio, concédenos que tus fieles participemos frecuentemente de este sacramento, y al recibirlo, te alabemos eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y acompañe Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con la bendición del Señor, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Buen día, Padre. Yo canto al Señor porque escandé, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las pasiones, en mi descanso sumirán. Unidos a todos los pueblos, cantábamos al Dios que los salva. Feliz hoy mi obra.